Mi nombre es James, James Mart, los que me quieran buscar en el Facebook me buscan y los que me quieran subir en mi volumen del micrófono también como ese... que guacho, rayos, que maldad bueno, básicamente yo lo que hago es cantar temas de anime no lo hago con la guitarra, normalmente lo hago con pista porque me es un bajón traer esta guitarra hasta acá pero lo traigo obviamente porque acá son gente amiga que sé que me la van a cuidar ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? primeramente voy a cantar un tema el cual no tiene el instrumental del principio el cual no tiene el instrumental del medio y el cual no tiene el instrumental del final porque yo no me voy a poner a sacar un miércoles porque empecé a ensayar esto el miércoles soy sincero, no lo voy a decir nada porque empezamos hace tres meses, estábamos ensayando con los chicos y nos costó mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo pero eso sería una mentira empecé el miércoles recién a ensayar y la verdad eran muchas introducciones, muchas cosas agradezcan que es aquel de Sensei Omega agradezcan porque encima no estaban las partituras en internet y me volví loco les estaba comentando hice una pequeña traducción del tema Brave Heard ¿de quién es el tema Brave Heard? de Koshibada sí creo que es de Koshibada que es de Koshibada si no me equivoco hay una traducción en latino pero yo soy a ver los japoneses tienen muy linda poética en cuanto a los temas de anime que vos decís loco está disevolucionando y te armás un tema de la que lo pan con queso y yo soy viste medio me estás cachando me estás cachando y bueno dije vamos a traducirla a lo que es la letra original van a ver partes que van a decir pero eso no pega ni con moco, pibe pero bueno se lo van a tener que comer y vamos a empezar con eso después vamos a seguir con la señorita Pato así estaba Pato vamos a empezar con la señorita Pato que va a estar cantando el tema de Sensei así que bueno vamos a ver cómo sale esto es probable que le erro las notas es todo probable es probable que me caiga un avión en este momento si, si yo tengo unos líos con los micrófonos estoy acostumbrado a agarrarlo con la mano al micrófono callate vos ¿se escucha bien ahí? si voy a tomar un poquito de agua porque me mató el otro tema ¿qué pasa? agarró un micrófono agarró un micrófono y hablá porque me hablás por el costado y la gente no entiende los chistes ¿entendés? conviene que me censura a mí o a mí vos decís que claro bueno, vamos a empezar para acá bien un, dos, tres un segundo esa se cogieron en la magia les paso a comentar de nuevo el tema es Brave Hair que se llama ¿quién lo conoce? a ver, levante la mano para por lo menos decir dos personas tres personas cuatro personas levantó dos manos así que son seis siete siete personas bueno, el que no lo conoce escúchelo que está bueno en un segundo en un segundo tú te podrías rendir y luego huir solo tienes que luchar esto es así y pelear hasta el fin protegiendo el mundo en el que habitas lograrás paz y amor solo tienes que resistir oh, sí tenerte tus sueños están aquí proteger tus amigos hasta el fin dentro de ti el poder está debes intentar tu poder yo sé que está allí y cuando tú lo revivas cualquier sueño sin duda alguna se volverá realidad valor tú tendrás no siempre el sol aquí estará y brillará algunos días la lluvia caerá te debes resguardar no existe un mapa de la vida tú tienes que elegir puedes escoger dónde ir es así correrás más rápido que el viento y verás más allá del cielo te debes autoencontrar debes pelear el valor que haya dentro de ti y cuando tú lo revivas todos sus problemas llantos y penas se van a solucionar valor mostrarás disfrutar de bellas mañanas proteger aquellos que amas dentro de ti el poder está debes intentar acabar la debilidad de ti desozar lo que te impida salir en tu corazón el alma estará lo verás valor mostrarás es una pequeña traducción básicamente esto respeta la letra original no le mando que se yo en vez dice en un segundo te podrías rendir y luego ir en vez de mandar eso decir que se yo agumón es poderoso porque yo lo conozco y tira flamas viste que le cambia la letra totalmente pero bueno ¿qué? callate vos ¿qué hablás? te metieron un golazo la otra vez en el ñol pero feo el gol que te metieron bueno ahora va a venir a cantar eso no lo vio nadie ahora va a venir a cantar Pato así que Pato vení y subí un aplauso